Ateneo el poseyón A su hueco bien, ok 300 Púscame Diego, escúchame Diego Que me llaman Tego, que lo que yo pego No te hagas el ciego, que soy yo No soy yo de todos tus sueños y también juega Pero yo juego con las cosas que me dicen Porque no soy de nuevo, solamente demuestro Que tengo huevos, si se nota en la frase Todo lo que pego, ey Esos niñatos me hablan mucho, ojos cerrados Niñas asustos, son unos bastardos Que luchan corazón, lo voy a jingar como un anticucho Hacen poco, pero hablan mucho Hacen poco, pero hablan mucho Yo le disparo, la niña le laro Te mata con el último cachucho No sé si es Venezuela o España Pero tú solamente escuchas mi mierda Porque te engañas Solamente es tu puta envidia La que tus ojos te empañan Porque sabes que yo soy mejor que tú Y todavía te engañas Pero esa mierda no la presumo Solo presumo lo que consumo Sabes que soy el número uno Que como tú ni les dio ninguno Por favor niño, yo no presumo La mierda es bastante, no la perfumo Solamente dejo que la gente Deje contar y deje en el número uno Pero solo recuerda quien te hace todo lento Tú te vas a morir Pero en pérdida del tiempo No confundas tu chistecito Y mi talento Que no hay punto de comparación Mamón, estás contento No hay punto de comparación No hay punto de comparación ¿Quieres que mencione a Soires más para que a ti te duela? Pero no me engañes que yo conozco tu escuela Y yo solo fui criado con música de mi abuela Hay una diferencia Hay Lo de Soires lo comparaban con mi freestyle Y eso que decían que se parecía a sus temas Entonces con la comparación no me hago problema Lo cierto es que solo por el flow era con lo del freestyle Porque si hablan de contenido es el nivel de Mordekai Y yo le digo en tu cara pa' que no sientas nada de galaje Porque cuando te quieres gritar en tu nico Y tenés nivel en tu chico Ay, mi hermano, ¿cómo te explico? Dime, ¿cómo le explico? El del norte negro cree que no le pueden partir el hocico Estos chicos Estos chicos Hermano era niñito cuando yo estaba chapado en los micos El sin talento se refiere a partir el hocico Yo no le parto, se lo cierro ¿Cómo es que te lo explico? No me complico, chico Siempre yo predico Lo más importante es que no soy partante Porque siempre lo explico Las cosas las digo en la cara y sin disimulo Tú me cierras el hocico mientras me abres el culo Entonces, lárgate, suelta oración Pa' matarte tras uno y otro en cada improvisación En serio, con eso tú te sientes el número uno En mi peor momento, esa frase yo formulo Tu contenido es muy nulo Porque no puedes soltar pulsa y bueno sin que terminen en culo No solamente que me molesta Que sueltes flows que apestan y que me suenen a canciones que ya escuché Eso solo demuestra que eres un rapero de internet Yo no sé si tú escuchaste o no, yo no escuché primo Solo sé que sonó de mierda que yo no soy un rimo Pero solo me encuentro que a ti no te suena Soy MC, perdido a fe, la recupero estando vivo Mejor vivo que te follo Me gusta más el que no suena español y que suena a criollo Clásico, como un arroz con pollo Esa es la diferencia Por eso con peruanidades te decollo No sé si suena español o sueno criollo Solo sé que con mi fe cumplo mi rol Y sea en eso igual te follo Te parto el cuello, te doy vuelta como pollo Y prueba de ello es que tu culo me lo comí en rollos Dije Juan Dije Juan Juan, porque me tiras tú mi collo Si yo no me metí en tu baile Dije Juan 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 Que me pongo violento Y si me paro tranquilo Y escucho tus argumentos No te voy a dar el cigarro Porque no me da la gana Porque eres un gorrión de mierda Ya te di marihuana Ya me diste marihuana Pero lo dices frente a la cámara Eso no es de un pana Mejor entrena y vuelve mañana Que con este nivel no me ganas Ni en mil semanas Ahora me dicen que grabo en sonido bruto Que no tengo mil Y ni siquiera en un minuto ¿Cómo ven el nivel de este puto? Que no puede como freestyle Y me recurre a hablar de su grupo Obviamente Que estoy orgulloso Cosa que no puedes hacer tú Porque eres poco talentoso Sirves pa' batallas Y pa' tirar buen freestyle Pero no serías nada Si no tiras un punchline Pero no serías nada Si no tiro un punchline Te equivocas camarada Yo tengo fidel style ¿Cómo no va a tener fama este gustano? ¿Quién coño no llega a la fama Con el job de la mano? No hermano Ha sido a puro esfuerzo Cuéntame ¿Acaso Arcano lo respeta Violadores del verso? Pues no Solamente tiene el respeto del Inver Y de gente freestyle Talera que se cree invencible ¿Y por qué me hablas de Arcano o de Inver? Esto es Fijo peruano Y lo de España No me sirve Lo que tú me digas Me hace reírme Creo que yo te voy a matar Y justo ser antes de irme Hermano ¿Sabes qué? Te digo la verdad Yo hacía 20.000 reproducciones Cuando tenía tu edad Entonces dime Y cuéntame ¿Quién mierda está atrás? ¿Tú que recién sabes estar al compás? Yo no sé ¿Quién mierda está atrás? Pero yo ya he ido A uno, dos, tres países A los que aún no vas Por favor Entonces dime ¿Quién va atrás? ¿Quieres que te hable de ego? Pues yo te pego más Dime papá Dime papá Después de tu batalla ¿Quién mierda? A ti te recordará Yo tendré una carrera Que contarle a mis pequeños Como en este momento A ti te lo enseño O sea que mañana No me recordarán Pregúntale a Keisha Este fin de semana ¿Cuánto cobrará? Y cuando te lo diga En el oído Te callarás Y ahí te rodillas Y me dices ¿Quién es papá? Obviamente Raperos de PC Sé cuánto va a cobrar Lo que cobraba Cuando empecé Entonces ¿Quién cobra más ahora? Maricón Tengo lleno todo mi cajón Bueno Lo que cobraba Cuando yo empecé Pero si son verdes o blancos Eso no lo sé Eso no lo sé Ahora ¿Quién me va a hablar a mí? ¿Quién es usted? Hermano Que te sobre Hace tres fin de semana Yo en uno cobro el doble ¿Quieres hablar de dinero? ¿Quieres hablar de plata? No hablo de eso Pues eres un niño rata De que me sirve Que tú cobres el doble Y por la mierda Que suelta tu boca Porque tú me enteres pobre No te me hagas niño noble Que no solamente La boquita Es lo que te convierte En hombre Lo que te va a tener muerto Es si te pregunto ¿Cuántos te levantan la mano En un concierto? O en un micro abierto O en una canción Solo te hace la mano En una improvisación Mira Yo no sé qué es lo que tú piensas De que yo no tenga conciertos No es una ofensa Como carajo Me presumes de eso Tonto piensa Solo hay niños de catorce Me da ya vergüenza Hermano Es que me dicen Yo estoy libre Tú eres peor Porque no dirigen Sán los niños que te siguen ¿Entiendes? Tienes que direccionar D grupo DINJUANITOR ¿Ven? Réplica ¡Réplica! Bueno ¿Su premio para los dos? ¡RRR! Su premio para Los dos Bueno Ahora sí ¡Cállame! 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 ¡Corre desvamos! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Corre es esa canción de BBM y me merece dos besos! Año del cambio de BGM Lo a la p dealer dos veces ¿Qué? Eku Sabes! Vic ¡Muyo recato este cielo, mi hijo!